El diputado Willy Coffman de Santiago le pregunta si continuará con las tareas legislativas de su antecesora en el cargo de coordinato A, especialmente en materia de adultos mayores. Bueno, efectivamente, aquí la idea es dar continuidad a las cosas que se han hecho bien y por tanto vamos a seguir trabajando en pos de los adultos mayores. Hemos estado fuertemente vinculados hoy día a intentar mejorar el acceso a la salud municipal y estamos promoviendo ahora la posibilidad de que el municipio de Santiago instale un sistema de atención de salud a los adultos mayores que se encuentran postrados y no pueden asistir a los recintos asistenciales. Bueno, Willy Coffman participa en el blog Ligas Mayores de la BCN y en ese contexto también le quiere preguntar si usted conoce a Ricardo Arboe, con quien trabajó hace 40 años en la firma Hildemeister y de quien tiene muy buen recuerdo. A ver, me da la impresión de que él puede ser un primo de mi padre, así que aprovecho la oportunidad de saludarla y darle un gran saludo. Hace muchos años que no nos vemos, así que vamos a ver en qué tapa. Y por último, ¿qué le parece esta iniciativa del blog de Ligas Mayores? ¿Donde una instancia hecha por adultos mayores y para adultos mayores? Bueno, yo creo que cada día se hace más indispensable que la gente pueda estar conectada a través de las nuevas redes sociales, blog, Twitter, Facebook, etc. Y si esto se pone a disposición de los adultos mayores, mejor todavía. Cuando la gente llega a ser adulto mayor y todos vamos para allá unos antes, otros después, no es que se tenga término en su vida, sino que es una parte de la vida en la cual pueden dedicarse a gozar, a disfrutar lo que ya han contribuido al desarrollo de la sociedad. Y por tanto, la activación permanente a través de mecanismos como el blog, como Facebook, es muy importante para mantener contacto. Así que bueno, yo aprovecho también de pasar mi aviso. Tenemos nuestro Facebook, nuestro blog, que está habilitado para que ustedes puedan también conectarse en www.arboeaccion.cl www.arboeaccion.cl www.arboeaccion.cl